Me encantaría la idea de acampar. Eso, creo que deberíamos hacer un... La Rosa de Pandalupe... La Rosa de Pandalupe. Eh, perdón. No, no, no. Pandalupe. ¿Cómo que es Pandalupe? Aprendanse las líneas coloridas. Yo no... Disculpa yo, Nando, pero yo no voy a grabar. No, pero bueno. A mí no me parece la actitud de ustedes dos. Parece que el que se les subió la fama fue a ustedes. ¿Qué coño está pasando aquí? Pues chicos, la verdad no es por quejarnos ni nada, pero cuando ustedes demoran en arreglar. Sí, eso, nosotros les tenemos paciencia. Sí, pero tú no vas a venir a comparar un canal que sube videos diarios que tiene como dos años grabando videos. Y que bueno, imagínate, el canal de Coloridas gracias a Yola Aventura que se esforzó bastante para triunfar y que Coloridas está recibiendo todo el apoyo gracias a los aventureros. Entonces, por favor, no vayan a ustedes a comparar Yola Aventura con Yola Aventura. Pero tú decides si te quedas con Coloridas o con Yola Aventura y grabas con quien tú quieras. Si este video llega a 200 mil likes, vamos a hacer una super mega venganza en contra de mañana. ¡Sí! Casi nos hacen llorar. Me partió todas, son horribles. ¡Vamos a quemar el pelo! ¡Hola, hola aventureros! Espero estén listos porque hoy se viene una nueva aventura. ¡Hola! Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír. Aquí la diversión está... ¡Hola, güey! Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrame turito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En YOLO Aventuras, na, 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 na. YOLO Aventuras. Estoy muy feliz de que Colorida esté en este team porque ellas son unas niñas muy lindas. Ustedes ya saben. Ya hice 24 horas con ellas. March, una cosa chévere y deliciosa. Bueno, en fin. Eso no era lo que yo les venía a decir, sino que lo que les vengo a decir es que tengo que cobrar venganza. De todas. La broma es que me han hecho. Y hoy voy a ser una un poco cruel, un poco malévola. Es maldad cura. Pero tampoco soy una mujer que se deja pisotear. Hay que darse respetar. En fin. Le voy a mandar un mensaje a Panda para que sea mi cómplice en esta broma porque necesito que alguien me ayude a hacer esta broma. Así que le voy a mandar un mensajito para que venga al cuarto. Y... Vamos a comenzar. Chicos, otra vez, otra broma. ¿Dónde tengo que poner todos mis dotes artísticos para convertirme en la villana? En la mala de la película. En la novela. Mmm... Mariana Guadalupe. Tengo que actuar como una mala y tengo que tratar mal a las coloridas. Y esto me va a sentir un poquito mal, pero... Te voy a dar todo de bien. Ajá, Panda. Por fin llegaste. ¿Qué necesitas, señora Mariana? A ver, cuéntame. Necesito que me ayudes con una broma. ¿Una broma? Sí, señora Mariana. Una broma a las coloridas. Mariana, ¿qué le vas a hacer a las coloridas, Mariana Nazaret? Ay, Panda. Lo que pasa es que hoy las voy a tratar un poquito mal. No puede ser, Mariana. Estoy tan orgulloso de ti. La maldad abunda en ti. No puede ser. Panda, no deberías estar orgulloso porque la maldad abunda. Deberías estar orgulloso porque... Porque la buenidad abunda. Catatrofes. Cállate, Mariana. ¿Sabes qué? Yo me voy a ir a esconder las cámaras. Sí, anda, anda. Pero con una condición. No le vayas a decir nada a Yolo y a Nando, por favor. No le vayas a decir nada. ¿Van a ser cómplices? No. Más bien yo quiero ver cómo van a reaccionar ellos a esto, ¿ok? Entonces, la broma va a ser para coloridas, para Yolo y para Nando. Y tú y yo vamos a ser cómplices. Yo voy a esconder cámaras. Aventureros, ustedes saben que yo voy a estar en cualquier broma. No sé de qué trata mucho esto, pero Mariana dice, esconde cámaras y yo escondo cámaras. Lo que quiero es reírme un ratito. Además, es una broma para las coloridas. Grabando por aquí. También me estico por aquí. Así que bien. Unos minutos más tarde. Bueno, ¿y entonces cuándo vamos a venir? ¿Cuándo? Me quedo la situación. Ya veo que estoy llegando. A las 12, son las 12 y 5. Ya estamos grabando mucho ya. Sí, últimamente han llegado tarde y las veces que vamos a grabar. Yo creo que eso es un nivel de la paja. Después de decir, no, 5 minutos. Pero 5 minutos son 5 minutos en grabación que uno puede adelantar. No, pero hay varias veces que llegamos tarde. Tampoco 5 minutos no es nada. No, yo tengo cosas que hacer. Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué. Vamos a grabar rápido. Tienes el estabilizador. Entonces hacemos la intro normal de Pandarupe y entramos como en un sueño. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vete. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola chicas. Hola. Está pendiente de la hora. Hola, ¿cómo están? Me penas. Perdón. Llegaron un poquito tarde, ¿no? Pero solo fueron 5 minutos. Sí, 5 minutitos. Si van a las 12 o no a las 11 y 50, tiene que estar ya llegando. Bueno, vamos a empezar rapidito. ¿Vale? Bueno. Este... Ah, ando 20. Yo voy a ir. ¿Mana? ¿Quieren agua o algo? No, gracias. Gracias. Ah, llegaron con las cosas de producción del video de Panga Lupa. Sí, ahí les trae el cuello. Listo. Listo. Panga eso, deja las cosas de producción ahí en un momento y ya... Ahora pa' acá. Ok, dale. Ay, qué bonito. Listo, grabamos. Ok. Panga, ponte pa' acá para grabar. Listo. Dos aventureros de cada lado. ¿Tengo aire de la vía? Sí. A ver, agrega un poquito. No, pero tampoco nos vamos a estar arreglando. O sea, vamos a baile de la sueleco y ya estamos ya apurados. Yo tengo cosas que hacer. Todos tenemos cosas que hacer. Vamos, ¿quién empieza entonces? Eh, Lila. Lila, hazla. Lila, dale. Ok, esto se está poniendo bastante interesante, chicos. Pobrecita, yo siento que las coronillas se están sintiendo bastante mal con todo esto. Pero hay que continuar. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Sí, todos saltamos. O sea, la ventura no la creció de la aventura, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces corre a su cuerpo. Sí. Y empieza su cuerpo y ya nada más. Listo. Hola, hola aventureros. Hola, hola aventureros. Listo. Hola, mano. Hola, hola aventureros. Hola, hola aventureros. Hola, hola aventureros. Hola, hola aventureros. Espero que estén listos porque hoy se viene. Hola, hola aventureros. ¿Lo digo todo yo? Claro, burro. No, no, o sea, todos saltamos en una nave. Sí, sí, sí. Hola, hola aventureros. Espero estén listos. Porque hoy se viene. Listo. Grabando. Hola, hola aventureros. Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Huera aventura! Ay, no, espérate. Ya va. ¿Quién dejó esas cosas ahí? Ay, fui yo. Esas cosas no se pueden dejar ahí porque se ven como... Ven, osá, dalo. Ay, discúlpame. Bueno, este ritmo, vamos a terminar a las 10 de la noche. No, por eso no se veía y... No, sí se ve, sí se ve. No, sí, ese tipo de cosas se ven. O sea, siempre tiene que estar lindo. Y chicas, ustedes saben que no pueden dejar nada. Ah, no, creo que se vea. Bueno, también el rato, el rato. Sí, claro. Bueno, vamos. Bueno, grabando. ¿Otra vez? No, no, no. Ya... O sea, empieza el video. ¿Y quién sigue? Ah, pero no le quiero dar el video. De la rosa, de la pantaluca. La verdad, Yolo y Nando no saben nada de la broma y ellos también están reaccionando. Pero ellos son personas que cuando hay una discusión no se meten mucho. O sea, como que ven lo que pasa y después regañan y dicen, mira, tú no tenías que haber hecho esto. ¿Qué pasó aquí? Y por lo menos Nando casi nunca habla, ¿no? En ese sentido de meterse en las discusiones. Pero bueno, ahí estuvieron y son víctimas de la broma también. Bueno, vamos a hacer otra parte de la rosa de pantaluca. Nos invitaron de la aventura. ¿Pero quién de nosotros ha hablado? ¿Pero no le enviaron el guión a ellas? O sea, ayer lo pasaron. Sí, se lo envió. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿De la rosa de pantaluca? No, que ayer ellas estaban como que leyendo... Sí. Estaban grabando TikTok. No, no, siempre comentan. ¿Soli lo dice? Sí, sí. No, pero tiene que decir lo que dicen. Entonces, bueno, imagínate. Si no, vamos a ponerle guión ahorita también. ¿Y qué dicen? Bienvenidos a una serie de Guadalupe. ¿Qué es otra parte? No, vamos con la tercera parte de la rosa de pantaluca. Ah, la tercera parte de la rosa de pantaluca. No, no, no tiene que ir con la rosa de pantaluca. Cosas prendidas. Vamos, vamos, vamos a hablar de esto. Pero tranquila, gente. Es que tengo muchas cosas que hacer. Vamos, vamos. Y aparte, este video es largo. Sí, es muy largo. Sí, está en la rosa de pantaluca. Bueno, pero no se enojen. Amén, turistas, hoy se viene la tercera parte de la rosa de Guadalupe. No, el rosa de pantaluca. No, el rosa de pantaluca. No me tengo pibraico. Bueno, yo nada más voy a decir una cosa. Si fuera yo la que me estuviera equivocando así, yo creo que ya me estuviera formando tremendo problema. No. Sí. Oh, Mari, si quieres, di tú esa parte. No, 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 es que eso es otro tutorial. Yo me sé mi diargo. Toma, papá. O grabo mañana, no sé, porque ya no, para perder tiempo aquí. No, mientras, espera, yo voy al baño un momentico. No, imagínate. O sea, de momento. No, pero bueno, entonces vamos a darle. No sé. Pero que sabíamos que este video era larguísimo. Obviamente no tenías que poner compromiso. Espera, espera. Sí, sí, sí. No, pero igual no vamos a tocar. Vamos, sí. Dale, 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 grabemos. No, pero cuando digan la cosa bien, yo me paro y grabo. Así no, o sea, de verdad, no. Bueno, enfócale ahí. Listo, voy nada más controlado. O sea, mira, hagamos algo. O sea, que ellas larguen sus escenas porque van a tardar demasiado y después grabamos nosotros. No, pero que nosotros no sé cómo es el lado. No, yo tengo calor. Bueno, pero dale. Que ensalgamos nosotros. No, no, que ensalgan las coloridas nada más porque ellas son las que nos aprendieron el guión. Sí, sí, me parece. No, pero es para el canal de ustedes. Sí, podemos improvisar. Sí, sí, es por eso. O sea, más bien porque nos dicen la idea general y nosotros la acomodamos. Exacto. Es que creo que es una confusión de guiones porque... No, pero lo que pasa es que la grosa de Pandaluco es súper... Es como una serie. Sí, por eso hay guiones y todo hay que decir exactamente cómo es. Pero eso lo podemos hacer por corte. Entonces... Sí, sí. Yo mejor me voy de aquí porque no soporto las coloridas, chicos. Además, tengo calor. Tengo mucho... Mantequilla. No, mentira. Yo solamente me voy para prender esto. Anda. Eres una malota. Soy muy mala. O sea, me siento mal, te lo juro. Nosotros nunca somos así. Incluso, yo creo que yo no se molestaría con nosotros si nosotros le hiciéramos así algo a las coloridas. Yo no sé por qué yo no nos ha dicho nada. Mira, estáis llegando a decirles como que no. Coloridas, ustedes son unas presumidas. Desde que llegaron ahora son como que... Ay, llegó Laura Quistilla. Se cree más que nadie. ¿Qué sé yo? Las chicas no son de colores. Sí, sí. Las chicas no son así para nada, pero nosotros las vamos a hacer creer. Y si en algún momento le dices como que... No, mía, además, tú quieres ser como yo porque quieres cantar o algo así. Pero... No. Dile, dile. Pero díselo tú, díselo tú. No se lo digo yo, porque si lo digo yo suena como feo. Pero es que me da penita a mí regañar a mía o decirle algo feo a mía. No, mía, mía. Mantequilla. Mantequilla es una palabra que tenemos en Yola Ventura para decirnos que somos unos presumidos y que se nos subió la fama a la cabeza. Y entonces cuando sentimos que alguien es así, le decimos... Mantequilla. Vamos a bajar, Manta. Y ahora decimos, bueno, ya están listos. Cinco minutos más tarde. Ay, que la pide la quejada. Entonces viene mía y le dice... ¿Le puedo decir para qué le vamos a alquilar un caballo? Pero que los muchachos que no durmieron bien o qué? Porque están actuando súper raro. Porque están tratando mal a las muchachas y está raro eso. ¡Qué raro! Bueno, madre, lo merecen. Mira, pero sí, o sea... No sé si es que no durmieron bien o qué, pero tampoco es como para tratarlas así, o sea... No, tú sabes que aquí no durmimos bien. Menos que estamos a las cuatro de la mañana grabando y me paré a las ocho para estar listo a las nueve. Bueno, entonces vamos a andar. ¡Va, anda! No, además, como es una empresa, todo el mundo tiene... Yo estaba aquí. Es una empresa, todo el mundo tiene que poner responsabilidad. Ah, no, yo estaba en lo de yo. Seamos responsables. Dale, grabando. Ay, sí, pero iríamos a invitar a Scrappy al ba... Al banco. Al campo. Al campo. Pero, chicas, ¿sabes ya, Dali? Sí, sí, sí. Es que Sony tiene dislexia. Dale, vamos, vamos. Listo, grabando. Ay, sí, pero iríamos a invitar a Scrappy al campo y compartir. ¿Qué te parece, Folly? Me encantaría la idea de acampar. Eso. Creo que deberíamos hacer un... La Rosa de Pandalupe... La Rosa de Pandalupe. Eh, perdón. No, no, no. Pandalupe. Bueno, ¿cómo que es Pandalupe? Aprendanse las líneas coloridas. Yo no... Disculpa yo, lo donando, pero yo no voy a grabar. Ah, pero va... Me voy de aquí. Rayo, se me olvidó decirle a mí a lo de que quería superar a Mariana con los del canto, pero es que en realidad me dio penita. Ustedes saben que... Es que no, no quiero decirle nada mía para que no se molice. Pues, chicos, la verdad, no es por que dejarnos ni nada, pero cuando ustedes demoran en arreglar así eso, nosotros les tenemos paciencia. Sí, pero tú no vas a venir a comparar un canal que sube videos diarios, que tiene como dos años grabando videos. Y que, bueno, imagínate, el canal de Coloridas, gracias a la aventura que se esforzó bastante para triunfar y que Coloridas está recibiendo todo el apoyo gracias a los aventureros. Entonces, por favor, no vayan a ustedes. Vamos a parar yo la aventura con Coloridas. ¡Te prendió esta mierda! Y en realidad, Mariana, no digas mentiras. O sea, nosotros sabemos y hablamos allá arriba que a las Coloridas se les subió la fama a la cabeza. Ya, es pura fama lo que tienen aquí. No me quería decir, pero sí. O sea, hay que hablar claro como es. Las Coloridas están pasadas de exquisitas, de cifrinas, fresas, como quieran llamarlos, pero... Pero ¿desde cuándo ustedes piensan así? Porque yo veo que se llevan bien y... Pero es que tú tienes que hablar con la gente de producción. Aquí todo el mundo, cuando me agarra a mí, allá me dice, mira, Mariana, yo no sé qué le está pasando a Coloridas. Es el muchacho, se cree que ahora más que yo la aventura, más que, bueno, que, bueno, que... No sé qué es PewDiePie. No, no, Mariana, pero yo grabo con ellas y de verdad no me parece tampoco lo que están diciendo. ¡Ay, qué tierno! Ahora te la vas a dar en Buster, ¿verdad? No, pues en Buster, vas a negar todo lo que nos dijiste a nosotros. Yo les digo que al principio, tal vez no me gustaba grabar con las chicas porque estaban muy nuevas, porque eran un poco conflictivas, pero las chicas han cambiado demasiado. Bueno, ya vi, pero así en la vida, o sea, ya. Estaban comenzando de cero, ya. Pero por eso ya han cambiado drásticamente, han cambiado demasiado. Ay, chicos, siento que las Coloridas se están sintiendo un poquito mal con toda esta broma que le estamos haciendo Panda y yo porque estamos diciendo cosas súper fuertes, como que la producción no las quiere, cosas así que no es verdad, o sea, para nada, en lo absoluto, nosotros las queremos mucho, ellas son muy bonitas, pero es muy fuerte decirles esto. Mira, esto no puede venir sin nada de producción, de que si le gusta grabar contigo, de que si no le gusta grabar con nosotros, porque nosotros empezamos sin producción, nosotros empezamos grabando a nosotros mismos, nosotros cinco o cuatro personas en el equipo, y ustedes también tienen demasiada gente atrás para que ustedes hagan esos desprates que las personas llegando tarde. Este es tu nivel de maldad. A mí no me parece la actitud de ustedes dos, o sea, parece que el que se les subió la fama fue a ustedes, o sea, ¿qué coño te ha pasado aquí? El macho. Claro, tú decides si te quedas con Colonia o con Yola Ventura y grabas con quien tú quieras, puede ir. ¿Qué es eso? No, 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 no. O sea, ¿cómo se hagan profesionales? Hay que ser imparciadas, muy bien. ¿Cómo ponernos a escoger a Yola entre Colonia? Sí, amanez que deje eso, que me parece halísimo. No, ya está viendo un taxi, pídanlo. Ya, no pedimos. O sea, vamos a andar. Tampoco. Somos dos personas de llena aventura que estamos diciendo que no, no ocultan actitudes que ustedes están teniendo, entonces... ¿Qué coño es esto? Yo creo que es mejor esperar a mi chafuera. Sí, chafuera, perdón por... O sea, porque toda la situación. No, 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 perdón. Pero por favor, leen con ellos porque yo nunca había nacido así con nosotros. Oigan, pero yo... O sea, esperen a estar siempre y yo voy a ir a hablar con Mariana. En representación de todas. ¿Tú vas a ir a hablar con ella después de todas? Pues, pues sí. Pero yo esperaría que se calman. ¿Qué loco? No sé. ¿Tú qué? O sea, no entiendo el trabajo. No sé, Mariana, ya esperamos nada. ¿Mami? Las mujeres están esperando para que ya se van pronto. No sé, pienso que debemos hablar de eso. Creo que fue muy fuerte, creo que pasó ahorita. No, resuelvan ese pedo, pero... Hay que salir eso. O sea, que nos lo hablamos todos. Pero tranquila, o sea, sin pelear. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Ya, Mariana, para resolverlo de palmo. Chicas, ven mientras viene el caso. ¿Qué fue eso? No, viste, pues... Ay, mira, la verdad, nosotros estamos dando nuestro mayor esfuerzo en el trabajo que estamos haciendo. Y obviamente no somos perfectas, pero, o sea, por contratar a cuatro seres humanos tenemos errores y cada día vamos a hacerme mejor... Yo nada más me voy a decir una cosa. Y ya con esto se va a resolver todo. Ustedes son unas perras. Sorprendente, magnifica y elocuante. Una perra sorprendente. Corpilírica y elocuante. Es una broma. Es una broma. Es una broma, mi hija. Y ustedes también. Es una broma del panda y yo. Es una broma deleza. Exacto. No sabías. Ya no sabías. Ya no sabías. Ya acabo con Ori maes. ¡Quito duro verdad! ¿Qué dios porque el rey? ¿Qué pasó cuando Mariana ahuió a hacer sueños? Estaba muy dulce. Muchísimos. Ah, ¿pero tú te lo creíste? No, porque hay días que uno se levanta con el pie quieto también. Pero yo no voy a hacer esto, chavo. O sea, si no, tampoco. Y Mariana es que no, yo lo aventuré. Ay, no, Dios mío, yo dije, este es un lado de Mariana que es un día listo en mi vida. Oh, my God, estoy viendo el color de mi vida. Ya me hidraba, porfa. La verdad. No, me sentí muy mal, me sentí muy mal. Yo dije, en cualquier momento se recogió el pelo así. No, no, no. No, 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 no. Yo de hecho creo que ese video que Lissi hacía a mí como me hacía algo. La verdad, a mí estuvo muy buena esa broma. Tan buena como la que le hicimos a los coloridos y a las coloridas. Con mi regreso. Así es, chicos. Si quieren ir a ver la broma que le hicimos a las coloridas con el regreso de Lila, vean en la descripción que está buenísimo ese video. El final, Lissana, no quiero ver. Muy triste. Yo creo que yo no se molestó de verdad porque no está aquí. No, pero yo tengo una idea mucho mejor. Si este video llega a 200 mil likes, vamos a hacer una super mega venganza en contra de mañana. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Casi nos hacen llorar. Me parto de cuáles son horribles. ¡Vamos a quemar el pelo! Estoy muy buena. Todo de mara, ¿verdad? Sí. Tóxica. Llávame. Netflix. Llávame. No, es Patricio. Esto ha sido todo por hoy. Y no olviden que... Aquí la dirección está un solo clip. Así que solo te tienes que suscribir. Activen la campanita y sean felices. Y de nuevo mañana es... Soy mi higienma. Un saludo. Encinajaros. Recuerda. alar 세 Gracias por ver el video.